Son muy obvios, ya lo dije, predecibles. ¿Cuál es Tahuada? ¿El de Benito Juárez? Benito Juárez. Ese, ese es. ¿Ese es el bueno? Sí, ese. Porque también estaba el de Miguel Hidalgo, pero no. Santiago Tahuada. Sí. ¿Cuándo lo informaron? Es igual, porque al momento que llegan al acuerdo con lo de Xochitl, como originalmente estaban pensando en Xochitl para la ciudad, acuerdan que el delegado de Benito Juárez, a pesar de los escándalos de corrupción, pero son de las cosas que suceden, que pueden parecer extrañas, pero así es la vida política y así es la democracia. Ese señor Tahuada fue el que obtuvo más votos, es de los que obtuvo más votos en la pasada elección, en Benito Juárez, porque ahí la mayoría apoya a los candidatos de la derecha.